Muy buenas gente, aquí con un nuevo vídeo de las 5 peores versiones de videojuegos que existen. La parte número 11 de esta sección. Con lo cual empecemos. Muchas veces lo barato sale caro. Ya expliqué en este vídeo que si quieres la nueva generación compra una Series X. Y aquí una de las razones. The Medium fue uno de los primeros juegos únicos de la nueva generación. Un juego que era único debido al uso de Ray Tracing que nos dejaba con escenarios de gran calidad. Sin embargo la consola para desesperados por no ahorrar para tener verdadera calidad pierde toda esa esencia. En Series S el juego funciona a 900p de resolución con unos 30fps muy inestables. No solo es tener una baja resolución y un pésimo rendimiento lo que hace mal a esta versión. Sino que en lo visual pierde calidad en texturas. Resolución en texturas así como calidad y volumen de sombras. Y lo peor es que pierde el Ray Tracing. No tenemos Ray Tracing en esta versión algo que hace que sea un tanto innecesaria y en parte nos deja ver que este juego perfectamente podría haber salido en consolas de pasada generación. Pero obviamente el juego no fue diseñado porque su razón de ser único de la nueva generación era demostrar de lo que eran capaces dichas máquinas. Algo que esta versión rompe por completo ya que pierde esa esencia Next Gen. Compren Series X Pero bueno hay ocasiones en las que lo caro no sale muy bien. Bueno lo normal es que las cosas caras siempre son mejores. Compren Series X Super Mario 3D All Stars es un intento de compilación de juegos 3D de la saga hecho sin ganas básicamente. En la era de la Super Nintendo fue lanzado al mercado Super Mario All Stars. Tenía todos los juegos principales del italiano mejorados por completo en lo visual y sonoro. Cuatro remakes a un precio muy justo encima con otras mejoras como poder guardar la partida. Encima tiempo después se añadió uno de los juegos recientes del italiano siendo un total de cinco juegos en uno. Pues de manera algo reciente Nintendo creó una compilación esta vez con los juegos 3D de Mario. Faltando la mitad de juegos básicamente y los tres que se incluyen no han mejorado en nada. Solo se han adaptado a los controles de la Nintendo Switch pero en la base son los mismos juegos de siempre. Super Mario 64 el cual tuvo una gran mejora en Nintendo DS llega en esta colección sin nada importante. Básicamente el mismo juego de una portátil de 2004 se ve mejor que el de una portátil de 2017. Simplemente una de las peores compilaciones jamás hechas. Algo que para muchos fans sirve como prueba de que Nintendo ya no es la misma de antes. Spider-Man mejor conocido como el Hombre Tarántula ha tenido una cantidad enorme de juegos. Entre tantos juegos hay uno que es la verdad muy bueno. Web of Shadows, el cual en su llegada a PS2 no lo hizo de la mejor manera posible. Para empezar esta versión es en 2D. Una consola de sobremesa del año 2000 moviendo un juego de Spider-Man en 2D. Simplemente vergonzoso. Vale que PS2 no tenga la potencia necesaria ya que vemos que Wii que es mucho más potente. Necesito de recortes visuales para hacer funcionar este videojuego. Pero vamos que esto de aquí es cutre a todos los niveles posibles. Cambiando además la jugabilidad por obvias razones. La verdad que no me imagino a alguien disfrutar de semejante basofia en una PS2. Pero bueno pasando ahora con The Evil Within para la séptima generación. Uno de esos momentos donde el salto generacional es más que evidente. En PlayStation 3 y Xbox 360 tenemos una calidad en texturas y efectos gráficos muy bien para dichos sistemas. Pero en comparación a PlayStation 4 y Xbox One la verdad que quedan en un nivel muy bajo. Aunque por supuesto no es la única diferencia. Como es habitual en las malas versiones el rendimiento es peor en estas consolas. Aunque la verdad para ser honesta por muy inferiores que son estas versiones igual me parecen buenas versiones. Ya que aunque en ese momento eran sistemas obsoletos. Con este juego demostraron que aún podían dar un poco más de sí. Y como digo al final estas versiones son las peores de este videojuego. Pero es de esas pocas ocasiones donde la peor versión igual puede llegar a disfrutarse. Y para ir terminando tenemos a la bruja de Blade para Nintendo Switch. Puede que uno de los peores juegos de terror de esta generación. Y que mejor forma de disfrutar un mal videojuego que con una mala versión. Para empezar tenemos el apartado gráfico. Es un sinsentido que en Switch se haya reducido la calidad gráfica. Las texturas son horribles en calidad en la consola de Nintendo. Algunas plantas literalmente parecen hechas de plástico. Y como digo no tiene sentido puesto que el juego como tal no es nada del otro mundo gráficamente. También tenemos algo de popin en esta versión. Un sinsentido la verdad ya que encima de reducir gráficamente el juego encima no carga bien las texturas. Basura de videojuego con una basura de versión para la consola de Nintendo. Simplemente se nota ven que no tuvieron ganas de hacerlo bien desde Blober Team. Hablo de la versión para Switch. Aunque también es válido para el juego este argumento. Si quieren tirar el dinero compren esto para Switch. O bueno ya de por si tiran el dinero da igual donde lo compren. Y bueno el video queda aquí. Nos vemos en el siguiente. Hasta la próxima. Compren Series X. ¡Gracias!